1-0 Bien, Rodolfo. Sí, señor, le vamos a dar los muy buenos días entonces a Víctor Grabo, bueno, para hablar de cosas que tienen que ver con la seguridad y que están preocupando mucho en estos días. Víctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Rodolfo. Buen día, Claudio. Un gusto, Víctor. Bueno, a ver, mecherismo, hurto, famosas mecheras, mecheros, que hacen, bueno, de la gente que tiene comercio, un problema importante. Sí, Claudio, como vos lo decís, y un poquito, siendo nuestra última entrega, donde hablamos del robo hormiga, que estaba generado por factores internos, o sea, algún empleado desleal, o alguna infidelidad por parte de algún colaborador, hoy vamos a un agente externo que es el robo en las salas de hurto, en las salas de exposición de los comercios perpetradas por consumidores o clientes. También robo hormiga porque en base a la frecuencia con lo que esto se realice y también el lugar donde se encuentra el comercio y el rubro, puede generar pérdidas en los inventarios importantes al final del día, ¿no es cierto? Esto, generalmente, es una mercadería que se puede hurtar con facilidad, puede ser chocolate, puede ser perfumes, puede ser inclusive comida que se encuentra cerrada, puede ser cambio de ticket de una mercadería por otra, puede estar dado inclusive hasta en pequeños electrodomésticos. Las formas que se pueden realizar, entre tantas otras, la principal es la distracción del personal, o sea, se monta alguna escena, generalmente es perpetrado por una o dos personas, se monta una escena, se distrae al personal y se realiza el hurto. Inclusive con algunas bolsas de aluminio para no ser detectada las mercaderías en las alamas propias del negocio, se puede realizar cochecitos de bebé, esto surge de filmaciones, ¿no es cierto? Que tienen los propios negocios y se ve este tipo de actitud. Pueden ser en diario, pueden ser en paraguas, pueden ser en carteras o bolsos pequeños, puede ser y es una forma muy común todo lo que hace a la parte de, como decíamos, de generar distracción para evitar. Por eso, por eso, es tan importante la capacitación del personal. Es muy importante la capacitación del personal de la parte de ventas específicamente, en la parte donde está la exhibición, y a la vez hay herramientas para colaborar para que esto no ocurra. Ejemplo, que no haya estanterías altas, que no estén abarrotadas de mercaderías, que haya orden en la sala de exposición, que haya buena iluminación, que no haya puntos muertos, que el campo visual sea amplio para tener una identidad del negocio en todo lo que esto hace, también acompañar a las personas, al probador, detectar si es mucho el tiempo que se está tardando. Y bueno, desde nuestra empresa, nosotros realizamos un acompañamiento, un soporte con los sistemas de cámaras, ¿no es cierto?, en todas partes donde el ojo humano no puede estar y no puede grabar, inclusive generando, que es muy disuasivo, por ejemplo en farmacias, que la persona se vea reflejada en un monitor, está estudiado, que baja las posibilidades de intentarlo. Entonces, no solamente la cámara, como un aspecto disuasivo, que también sirve frente a la presentación de un delito, sino que también tiene este alto poder de intimidación para el delincuente que lo intenta realizar. Pero es muy útil también todo lo que sean las alarmas para la ropa, nosotros no nos dedicamos a esto, y también el personal de seguridad, o el personal, no hay como la presencia de una persona, como también para la disuasión en supermercados, comercios grandes y de alto tránsito. Correcto. Víctor, quizá este espacio, que en principio iba a ser el último, nos ha quedado más corto, por una cuestión de tiempo nuestro. ¿Sabe qué le propongo? Porque este tema da para hablar, y hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con seguridad, por ahí de que lo hemos hablado, pero vale la pena retomarlo. Digo, fuera del micro, fuera del espacio, poder charlar nuevamente con usted o la semana que viene o la otra, como para redondear estas cuestiones que siempre vienen bien. Claro, por supuesto, y solo decir que nuestro servicio es personalizado, y nuestra actitud es la de un buen vecino, colaborando no solamente cuando la gente se dispone a reservar alguna instalación, sino con el asesoramiento personal de nuestra gente. Correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta pronto, entonces. Vamos a continuar este tema, porque realmente da para seguirlo. Muy amable. Ahí van, en el cierre, todos los datos para ubicar a Víctor Bravo y su gente. Gracias, Víctor. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades.